De las 13 obras que sacamos nada más iban a ser 12, pero como las otras 12 obras se cotizaron de una manera correcta, hubo varias economías, yo siempre les digo ya no se pide el famoso moche, esas economías hicieron que juntáramos otra obra de 2 millones de pesos, que es efectivamente el bulevar Valle de Santiago.